El proyecto BIS es un baño integral sustentable. Estos baños les pusimos integrales porque íbamos a partir con la idea de hacer solamente una letrina seca y lo ampliamos a poner la mano y ducha para hacer todo lo que contiene normalmente una pieza de baño. Le llamo una solución de baño que, a diferencia de las letrinas, acerca la estructura, acerca el baño a sus casas. El hecho de no tener un pozo séptico no emite malos olores y no tiene la dependencia de un pozo. BIS creo que en cierta medida aporta un granito de dignidad, de calidad de vida, de comodidad y también, que es muy importante y que es parte del espíritu del proyecto, aporta ecología, aporta el concepto de sustentabilidad. El grupo lo forma Matías, que es el que ve la parte del estanque solar y su bajada. Todo lo que es el fitting y el piping que termina en la ducha, que termina en el lavamanos. Y de ahí vendría yo, que me encargo del desagüe de la ducha, el desagüe de lavamanos, que caen a la parte del biofiltro. Después está Pablo, que tiene una misión más logística de coordinación. Y con respecto al baño mismo, se encarga de la parte más complicada, que todos les quisimos hacer el kit, que es la pegada del linorio, que evita que la madera se pudre y que protege todo el agua que cae de la ducha. Pepa, el encargado de la estructura, de todo lo que envuelve a estas tecnologías. Y me faltaría Lisset, que es la encargada general de logística y gestión de los trabajos voluntarios, coordinar la comida, el transporte, el colegio, hablar con el alcalde, toda esa parte lo de ella. Y ahora último, se nos sumó un secto integrante que es el hermano de Lisset, Rodrigo, que tiene mucha experiencia en trabajo voluntario y mucha experiencia también en construcción. El que está pendiente de los voluntarios, va para allá, va para acá, los ayuda, los coordina. Bueno, luego del terremoto, Matías nos reunió a todos los que integramos un grupo en la universidad, que se llama MAGIA, Generación de Energías Alternativas, y nos convocó para construir una solución post-terremoto. Entonces nosotros quisimos transformar esta necesidad en una oportunidad para no solo venir a construir una mediagua, que es valorable y que lo respetamos y que se siga haciendo, está súper bien. Sino que ir más allá, una solución que fuera un poco más integral. Y luego analizando los problemas más fuertes que vienen ahora, después de la crisis, después del terremoto, aparte del tema habitacional, o sea, de que la gente ya no tenía casa, tenía que construir una casa, el tema sanitario, o sea, no es menor que gente que tenía una casa, que tenía un baño, que estaba acostumbrada, de la noche a la mañana pasan a vivir a un campamento, donde tienen que compartir entre tres o cuatro familias, tienen que compartir un baño químico, un baño que, al ser químico, también tiene un montón de contaminantes, no es agradable, ni a la vista, ni estar ahí. Entonces, teníamos que seguir aparte un modelo que fuera muy similar a una mediagua para que se mantuviera un estilo de construcción, un estilo visual parecido. No es que nosotros hayamos inventado el VIS, o hayamos inventado el concepto de baño seco, o el estanque solar, son tecnologías que existen, y nosotros rediseñamos algunos aspectos para poder hacerlo encajar en lo que es el concepto de VIS. Los paneles se fabrican en base a terciados estructurales de 12 milímetros, y listones de dos por dos, dimensionados a las medias que corresponden, las cuales están en los manuales y son muy fáciles de construir. Y la idea de eso es utilizar el máximo espacio, abaratando el máximo costo. Yo fui a mi carrera, hablé con mi jefe de carrera, en la carrera de ingeniería en diseño de productos, que atrás tenemos un patio que está abandonado. Mi jefe de carrera, de hecho, ni siquiera fui a hablar con él, le mandé un mail y aceptó de inmediato, me puso a disposición la herramienta y los laboratorios de mi carrera. Entonces ya teníamos todo. Entonces vimos lo que era este concurso del INJU, que era para reconstrucción de Chile, para entidades juveniles, calzábamos perfecto, y ahí se asomió la última integrante, que es Lisset. Y ella en dos o tres días levantó el proyecto, participamos, nos ganamos el proyecto, y ahí empezó a ser como una constante carrera, porque teníamos que empezar a ver cómo lo producíamos en escala para venir a construir 30 acá en la vida. Yo considero que los jóvenes somos las manos de obra, ¿cierto? Y son otros los que nos ayudan a nosotros poder hacer las cosas. Y sin duda son estos fondos de reconstrucción. De hecho, el BIS no estaría aquí ejecutándose si no fuera, por ejemplo, en este caso, por INJU, ya por INJU, que nos apoyó con este financiamiento. Por otro lado, también, no estaría aquí ejecutándose el proyecto si no fuera por Gandara Chile, por ejemplo, que ellos también nos apoyaron con mucha logística, con mucha operatividad del proyecto y con el prototipo en sí, el primero, el punto cero que decimos nosotros, el proyecto cero. Por otro lado, hay otras empresas también, por ejemplo, que nos han colaborado, que nos han querido apoyar, y esas han sido Yerdoaza, por ejemplo, la misma universidad con el transporte, ¿cierto?, de las colchonetas, el regimiento, y así numeraría un montón de entidades, personas particulares también. O sea, sacaron dinero de su bolsillo y nos dijeron, chiquillos, yo creo en ustedes, aquí tienen la plata. Nosotros queremos devolverle la autonomía a la gente y queremos hacerlo con tecnologías apropiadas o adecuadas, que se le llaman, que consiste en entregar una ayuda que sea de bajo valor económico, de bajo precio, que sea de simple construcción y que sea con materiales de fácil acceso en el mercado. ¿Por qué? Porque si yo voy y a un jardinero, o a un granjero, mejor dicho, le regalo un tractor, el granjero va a estar feliz, va a poder plantar perfectamente muchas más hectáreas de las que podía plantar antes. Es una ayuda para su trabajo, pero si se le rompe una pieza que no pueda solucionar con amarrarla con un alambre, con un alicate, no tiene la tecnología a su alcance para desarrollar esa pieza, ni tiene la plata como para ir a comprar el repuesto. Entonces eso pasa a ser una potencial basura, que ahí lo que le ofrecemos nosotros, al estar hecho totalmente con materiales de fácil acceso en el mercado, es que si se le rompe algo, va a la ferretería y lo compra. Si quiere darle como una evolución, como un agregado, va, ve la línea de tubo de PC, por ejemplo, que está hecho, y lo arregla y lo modifica a su manera. Son tecnologías que él comprende y que están a su alcance y que tienen los materiales como construirlos. Entonces le brindamos autonomía, no le brindamos una potencial pérdida, como un regalo que le va a durar muy poco. La idea es que este baño pueda ojalá ser replicado y pueda ser reproducido por la mayor cantidad de gente posible y que sea fácil de masificar. O sea, si el día de mañana queremos que pueda haber una respuesta rápida, por ejemplo, ante una emergencia, o quiera hacerse, digamos, en forma más masiva, en distintos lugares y todo eso, la idea es que tener elementos que yo pueda encontrar fácilmente en el mercado y que sean, ojalá, económicos. Para mí construir es un verbo súper noble. Lo que tú haces como misión es una solución para el resto. Tú estás construyendo y eso es positivo, es más. Nunca es menos, no se resta, se suma. Entonces eso a mí me gusta. Integrar sistemas constructivos ecológicos. Eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo quiero variar un poco de la construcción en general, lo que uno aprende del día a día, que es tan repetitivo que lleva a ser casi un esquema, es innovar, innovar en la construcción. Y qué mejor, por un tema de conciencia ecológica, innovar en el desarrollo de tecnologías que son limpias. Quienes hacen el proyecto, que se cree este proyecto, son los jóvenes, pues son los voluntarios. Sin voluntarios, ¿cómo levantar un baño? Así es el tema. Y acá hemos tenido voluntarios del 7. Yo diría voluntarios que decidieron no irse a pasar fiestas patria, más y más bicentenario, con otras personas, con su familia, con amigos, a lo mejor yendo a otros lados, de paseo, etcétera, decidieron estar acá. En esta experiencia de Navidad viene un grupo que es Nuestras Manos por Chile, que es un grupo de la sede de la Universidad de Santa María, que es un grupo organizado que ya han ido a hacer otra ayuda. Entonces se conocen, saben cómo trabajan. De hecho andan ahí con sus pecheras, con su logo, tienen su marca. Y eso también a nosotros nos ha ayudado ahora, porque es tener una estructura de nodos que se conocen, que actúan bien juntos y actúan bien separados. Y eso también ha sido espectacular, porque el hecho de que se conozcan, hacen que las dinámicas de grupo, el funcionamiento, sea mucho más fluida. Los niños que están acá presentes están trabajando con todas las ganas, al 100%. La calidad humana que tienen es impresionante. La forma de cómo se vinculan y cómo se acercan con las familias es totalmente admirable. Bueno, lo que a mí me motivó generalmente fue el tema de la ayuda a las personas. O sea, lo tengo bien insertado por familia, por el tema de la ayuda. Siempre he estado metido en temas de voluntarios con jóvenes de escasos recursos. Y ahora en la U no tengo por qué perder la motivación de eso. Y prefiero seguir ayudando en mis tiempos libres que yo pueda regalarle a los demás. Bueno, nosotros subimos del proyecto BIS, de los baños integrales sustentables, gracias a la universidad, ya que el proyecto ganador lo sacaron los de la casa central. Y nosotros como sede fuimos a apoyar con nuestras manos. Primero cuando nos dijeron, ya chiquillos, va a haber un voluntariado, ah, 18, no. Pero cuando fueron a explicarnos el proyecto y por qué era, a qué se venía a ayudar a la gente, me gustó muchísimo. Porque encuentro que tiene una tecnología que muy pocos conocíamos, yo no tenía idea. Unieron muchas cosas que tal vez a mí no se me hubieran ocurrido. Esta vez era como complicado por el tema de las fechas. Yo creo que no hay celebración que se pueda correr para otro momento con tal de ayudar a otra persona. ¿Por qué Pupuya? Netamente porque está dentro de las comunas más pobres de Chile. Si hablamos geográficamente de Pupuya, bueno, de la quinta región no está muy retirado. Está aproximadamente como a 185 kilómetros de distancia. Bueno, desde el centro de Navidad, pero internamente Pupuya Sur está a 10 kilómetros hacia adentro. La gente se da totalmente de forma sencilla. Son totalmente, no sé cómo decirlo, pero es una cosa que se siente. Y es eso que te llega al corazón y tú decís, esta gente es buena, pero buena de corazón. ¿Cachai? Y te dan puras ganas de ayudarlos, pero sin pedirles nada a cambio. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que más nos enamoró de Navidad. Bueno, teníamos un baño de pozo negro más, porque estas jóvenes anduvieron inscribiendo gente para darles un baño. Teníamos un pozo negro nomás, porque a cómo se pueda, lo fuimos haciendo con esfuerzo y ahí lo duchábamos, pero no es como lo imaginamos los días ahora. Teníamos un baño de pozo negro y ahí para bañarlo teníamos que calentar agua o si no ir a bañar al estero cuando hacía calor. Mi situación por el baño es que era súper complicado. Una, porque está afuera de la casa, es muy helado, muy antihigiénico y otra que me daba vergüenza. A veces cuando me llegaba gente que me pedía en el baño y a mí me daba vergüenza decir, ahí está el baño para lavarse. En eso a mí me va a cambiar la vida, el asunto del baño. Ahora se preocuparon de gente que, de partes y de gente que no tenían ni idea, que yo creo que existíamos. Estos rincones nadie los conoce, nunca llegan las ayudas para Capo. O sea, llegan a la comuna, pero de ahí, de salir a repartir a los interiores donde está la gente que más necesita, la gente que no tiene comodidades, que no tiene nada, nos cuesta mucho para que lleguen las ayudas. Nos llega ayuda para acá, porque esa ayuda llega hasta Navidad y ahí se repartan a los más conocidos y ya estos rincones no tocamos nosotros nada. Si llegamos a tocar, venimos a tocar los más malitos. Pero ahora con este baño estoy contenta por el sacrificio que han hecho por nosotros. ¿Cuándo iba a pensar que iba a tener un baño así? Y entonces uno agradece esas cosas y uno se siente sorprendido por estos proyectos que vienen y con buena voluntad que lo hacen ustedes con esfuerzo. No espero la hora de que esté listo y votar eso que tengo acá. Y que de loca yo con él, toda la tarde pegada con él, no me lo podía sacar de la cabeza. Porque no me lo imaginaba que con cosas tan simples hacer un baño. A uno jamás se le iba a ocurrir eso, nunca. Fue un caos tener visitas, pero a la vez también fue súper gratificante. Hace algunas semanas atrás nos dijeron que había mucha gente interesada de entidades gubernamentales en conocer el proyecto, que en plano les había llamado mucho la atención este concepto de baño sustentable y de que se veía muy difícil y muy raro y extraño hacerlo. Y no nos creían en verdad que podíamos ser capaces de construir un baño ecológico. Hasta que llegó el día D y empezaron a llegar personas a conocernos, la comunidad ya estaba súper compenetrada con el proyecto. Después llegó el INJUB regional de la quinta región. Llegó dirección nacional del INJUB también, con el director nacional Ignacio Naudón. Llegó gente de TVN, llegó gente representante de la Municipalidad de Navidad. Harta personas en verdad que estaban súper interesadas en conocer el proyecto. Y se nos recalcó que nosotros somos los obreros para las soluciones del país, que los universitarios tienen ese compromiso. El proceso de llevar a cabo este proyecto ha sido en sí todo un desafío, todo un reto. Porque de ser un grupo de cinco, que somos amigos, que nos conocemos, que hemos desarrollado desde el papel a construir un prototipo, todo un baño, todo un concepto que ya lo teníamos de alguna manera interno arraigado. Y incluso también hemos ido mejorando y lo hemos hecho en tan poco tiempo que van siempre surgiendo cosas nuevas. Entonces pasar de eso a tener que explicarle, por ejemplo, generar dos, tres cuadrillas. Explicar cómo es la dinámica para construir, cómo son las líneas de producción. A partir de eso, organizar la logística para hacer eficiente la construcción de todos estos baños. Ha sido un desafío súper importante. Y en lo personal he aprendido un montón de cómo poder trabajar con los voluntarios, cómo acceder a ellos, cómo organizarlos. Y eso es uno de los puntos críticos y claves al mismo tiempo que hemos tenido en este momento, desarrollando el proyecto. Esta jornada de trabajo voluntario construyendo el BIS nos significará una colección de información importantísima para las mejoras en todo orden de cosas. En lo que es el diseño, mejorar la ergonomía, mejorar los procesos de construcción, tener mayor alimentación con las familias, con las necesidades reales de ellos, que en muchos casos les atinamos y en otros casos nos hemos encontrado con situaciones nuevas a lo que nosotros proyectamos. Entonces, esta jornada realmente ha sido una etapa muy rica en alimentación para una nueva versión de nuestro BIS. Obviamente nuestra idea es poder seguir avanzando, poder acceder a otras comunidades, poder difundirlo más. Y bueno, va a haber que buscar las vías de cómo financiarlo. Ojalá, creo que una opción que sería súper interesante es buscar auspicio con empresas o con particulares que estén interesados en financiar el proyecto. Y sin proyectos y la ayuda del gobierno, si no hay plata, acá ¿qué hacemos? No hacemos nada. Y eso se agradece. Les doy las gracias a todos. Se han portado todos muy bien. Yo era mi deseo de tener un baño bueno, pero aquí no se puede tener porque no hay donde comprar nada. Así que los deseos eran unos sueños que tenía todos los años para el verano, hacer un baño bueno, pero ¿cuándo? Y Dios del cielo los mandaría estos jóvenes que vinieran a hacer estos sacrificios con nosotros. Se los vamos a agradecer mucho. Hay mucha gente que necesita apoyo. Pero este es un paso, este es un paso y ojalá el gobierno dé más ayuda y Dios le ilumine la cabeza a otros jóvenes también para que se reintegren y puedan ayudar a gente como nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!